Hola, con España Cuesta y bienvenido a la nueva parodia de la legalidad a la que nos quiere someter Pedro Sánchez. Déjenme que les muestre tres declaraciones, unas de Pedro Sánchez, otras del moderadito, Iñigo Errejón, y que va de moderadito, ya le van a escuchar, y posteriormente de Carmen Calvo. Estén muy atentos, luego se lo voy a explicar, pero esta es la demostración de lo que significa y lo que supone para cualquier persona, para cualquier pueblo, el socialismo-comunismo-comunismo-socialismo. Escuchen. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. Parece que esta puede ser una de las que contribuyan hacia ir encarreglando la situación en un sentido político. ¿A quién corresponde hacer política? La Constitución lo dice con toda claridad, hacer política le corresponde al gobierno. Y se quedan tan anchos. Siento mucho el calificativo, pero es que me da lo mismo socialismo-comunismo que comunismo-socialismo. Son totalitarios. Puede que a alguna persona esto le resulte excesivamente radical. Escuchen ustedes. Se lo volvería a poner, pero no van a cambiar sus declaraciones. Carmen Calvo, una vicepresidenta del gobierno, asegura que cualquier política está en manos del presidente del gobierno. Eso sí, si es de los suyos. Si es una persona de derecha, es un fascista y queda absolutamente inhabilitado. Por tanto, deja de ser hasta persona y se puede hacer con ellos lo que a ellos les dé la gana. Pero si es una persona que es socialista o comunista, comunista o socialista, según Carmen Calvo, puede hacer lo que quiera. Se le ha olvidado explicar si es por encima de la ley. A la vista está que es por encima de la ley. A la vista está que ellos, con sus indultos, quieren pisotear al Tribunal Supremo. A la vista está que quieren pisotear el Código Penal. A la vista está que quieren pisotear las leyes porque no creen en las leyes. Me da lo mismo. Ahí tienen tres ejemplos. El uno, el primero, sabemos que es un psicópata. Más allá de eso, no sabemos si es socialista, si es comunista, si es lo que pase por delante de la puerta con tal de estar en la Moncloa. Eso es lo que es. Pero en estos momentos, tiene el traje socialista-comunista. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Lo han escuchado perfectamente. Cuando se aplica el Código Penal, cuando se aplican las leyes, pero a ellos no les interesa, a eso lo llaman revancha. La revancha no está dentro de los valores constitucionales. ¿Se ha entera usted de lo que es la Constitución, señor Pedro Sánchez? La Constitución, para empezar, es el respeto a las leyes. Tanto que es la Carta Magna, es la ley de leyes. Y usted utiliza un argumento de la ley de leyes para pisotear todas las leyes conjuntamente. Usted, de verdad, desde el punto de vista jurídico, no sabe hasta qué punto de radicalidad y brutalidad ha llegado. El segundo, Íñego Arrejón. Este es comunista, pero quiere ir de soy chupi comunista, soy comunista y progre, soy guay, soy cool. Bueno, pues aquí el simpático, el moderado, lo que dice directamente es, si nos viene bien, el fin justifica a los medios. Si nos viene bien pisotear el Código Penal, lo pisamos. Si nos viene bien pisotear las leyes, las pisamos. Yo les pregunto a todos ustedes, si les viene bien pisotear a un colectivo de derechas para seguir gobernando, ¿harán lo que haga falta? Sí, ¿verdad? Ese es el planteamiento socialista-comunista. Eso es lo que significa ser comunista-socialista-socialista-comunista. Aquí, y lo siento mucho por la explicación, las leyes nos las creemos los que nos las creemos. Las democracias liberales que implantaron la ley como garantía absoluta para el pueblo, nos las creemos los que nos las creemos. Las democracias liberales no se llaman así, por casualidad. Si no se hubiesen llamado, pues no sé, democracias socialistas, ¿verdad? Pues no se llaman así, se llaman democracias liberales. Porque se basan en la libertad. Y la libertad de uno tiene el límite para que no pise la libertad del otro en las leyes. Por eso nos creemos las leyes los liberales. Por eso las leyes son la garantía de que no estamos en la jungla, sino en un Estado de Derecho. Por eso Pedro Sánchez pisotea con el indulto de las leyes. Por eso Íñigo Arrejón pisotea con el indulto, o pide pisotear con el indulto de las leyes. Por eso Carmen Calvo llega ya a la barbaridad de hacer apología del pisoteo y decir que precisamente eso es lo democrático, eso es lo constitucional. Porque según ella la Constitución da una carta blanca para que se convierta un gobierno democrático en una monarquía absolutista. Yo no he escuchado más barbaridades en la vida. Las leyes, señores políticos, están para cumplirlas. Las leyes las vota el pueblo y se convierten en un mandato para todos, para el pueblo y para los políticos. Y cuando ustedes, que al final van a conseguir que les volvamos a llamar casta, cuando ustedes, comunistas socialistas, socialistas comunistas, hacen un abuso como el que están haciendo pisoteando al Supremo, pisoteando la separación de poderes, pisoteando el Código Penal, pisoteando el Parlamento, que es el órgano del que salen todas las leyes y nos representa a todos nosotros, no a ustedes. Cuando hacen todo eso, ustedes lo que demuestran es que se creen súper poderosos frente a nosotros, que consideran que las leyes están para beneficiarles a ustedes, no a nosotros. Eso es el socialismo comunismo, comunismo socialismo. Como ustedes quieren libertad, pues elijan todo lo contrario. Empezamos.